¡Tenemos noticias con Rosángel Espinosa! Ducele Echevarría estaba grabando con su hija Cleidy mientras jugaba con sus muñecas cuando le preguntó el nombre a una de ellas. La integrante de tu exguerra preguntó cómo se llamaba la bruja y la pequeña esto es lo que dijo. ¡Escuchémoslo! ¡Hijita! ¿Cómo se llama tu bruja hijita? ¡Bruja Ángela! Espectacular tu bruja y tiene el mejor nombre, tal cual, igualito, pelo negro. Finalmente te preguntamos qué opina lo dicho por la pequeña Cleidy, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!